Ojalá que tú estuvieras Esta noche junto a mí Como aquella en que me diste Tu ser a la intimidad Y es que ahora duele tanto Esta inmensa soledad Ojalá que tú estuvieras Esta noche junto a mí Y me acuerdo que cantabas La canción que habla de ti Mientras yo te acompañaba En el piano muy sutil Ojalá que tú estuvieras Esta noche ahí junto a mí Música 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 Ojalá que tú estuvieras Esta noche junto a mí Como aquella en que me diste Música 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 Ojalá que tú estuvieras Ojalá que tú estuvieras Esta noche junto a mí Música 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 Ojalá que tú estuvieras Música 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 Música